Véalo Uy bebé que chimba Hombre que contestaste Hombre marica es que Te extraño como un hijo de puta Prende un bareto El si dejo de pensar en ti Pero en la mano que lo tengo me recuerda a ti Te he un tatuaje con tu nombre Y una cicatriz De seguro significa que te extraño ¿Perdón de qué? Si destruiste todo Lo que te entré Lo presentía Te quedó bien el papel De serme fiel Eso pa' qué Perdón de qué Extraño tu humedad 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 Y fría está la casa Desde que tú no estás Extraño tu humedad 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 Quisiera volver Pero no, no sé Lo que se diga de mí Yo no lo sostengo De seguro están hablando mal de mí Pregunta por ti si vuelve un pasatempo Porque ya nunca te veo por ahí Pienso en la noche Que tú gritabas cuando lo hacíamos en el Porsche Te ponía en cuatro, te encanta sentir el torque Te quité con la boca el panticito dolce Que si me lo hagas en el Porsche Perdón de qué Si destruiste todo lo que te entregué Lo presentía, te quedó bien el papel De serme fiel Eso pa' qué Perdón de qué Extraño tu humedad 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 Y fría está la casa Desde que tú no estás Extraño tu humedad 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 Quisiera volver Pero no, no será Don Juan Mad Music Royalty